Muevelo mamá El party está listo pa' que rompa cintura Muevelo, bájalo, alcebo y sacude, sacude, sacude lo baby Muevelo mamá El party está listo pa' que rompa cintura Muevelo, bájalo, alcebo y sacude, sacude, sacude lo baby Sacude, sacude, no fumo fuego y el calor es el que sube Esta noche yo soy tuyo baby Esta noche rompe suelo baby Ella baja despacito veo ese booty gigante que está exquisito Te veo por la noche y siempre me hipnotizo Solamente quiero que te vayas hasta el piso Solo bailame que tengo para dar Te voy a hacer mojar hasta el paladar Otra vez estoy sonando pa' hacerte bailar Estás tan buena baby, soy tuyo esta night Tiene grande soto y le digo baby bota Me mira en el juego y se pone como loca Con Jose y MG sonando una bomba Para que esta noche muevas esa anécdota Muevelo mamá El party está listo pa' que rompa cintura Muevelo, bájalo, alcebo y sacude, sacude, sacude lo baby Muevelo mamá El party está listo pa' que rompa cintura Muevelo, bájalo, alcebo y sacude, sacude, sacude lo baby Muevelo hasta abajo, despacito Me encanta cuando bajas lento hasta el piso MG con Fulsa y José Esta noche Vamos a beber sin reproches Somos los dueños de la noche Rompemos el party y hacemos que tú goces Me encanta que tu piel me roce Se prende fuego todo y este lugar se rompe Rompe, mami, rompe cintura Que esto está dura Ese short que te llega a la cintura Y ese booty, mami, esto está dura Dura, dura Muevelo mamá El party está listo pa' que rompa cintura Muevelo, bájalo, alcebo y sacude, sacude, sacude lo baby Muevelo mamá El party está listo pa' que rompa cintura Muevelo, bájalo, alcebo y sacude, sacude lo baby No se jude's Que lo quebé